Catar, 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 Catar Catar, Catar, Catar Catar, 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 Catar Catar, Catar Catar, Catar Catar, Catar Catar Sabemos que ahora solo piensas en fútbol Por eso, Víctor nos trajo aquí Para decirte que puedes generar rendimientos En dólares digitales y otras cripto Activando Bitso Plus Recibe depósitos cada semana Y retíralos cuando quieras Listo, ya puedes volver a pensar en Catar Bitso, Catar, 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 Catar Catar